¡Mau! 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 ¡Todo un éxito! ¡Todo un éxito! ¡Espectacular siempre! ¡Siendo tendencia también! ¡Claro! ¡Siempre! ¿Qué pasa con el apio? Pues mira, haya pasado lo que haya pasado yo ya aprendí me arrepentí no, me equivoqué mejor dicho y ya hay que aprender a aceptar nuestros errores y somos humanos y aprender a pedir disculpas y pues ya pedí disculpas a la gente, al público, a él y pues ahora sí que he vuelto a la página ¿Ya platicaste con él? No, no he platicado con él porque ahora sí que ahora no nos dejan ¿Qué pepillo qué? Pues ya ves que luego ata también ahí ¡Ay el pepillo! Pero ¿sabes qué? que le dije a la Martita Figueroa le dije dile al pepillo que le mando muchos besos y me dice Martita ¿A poco sí? que le dijo el pepillo a Martita ¿A poco sí te dijo así, Mau? ¡Ay estúpido me asustó! Oigan, pero los quiero mucho, ¿eh? Y puro amor y paz Ya faltan dos... ¿Una semana y un día? ¿Quién es el ganador para ti, Mau? ¡Ay, yo quiero que gane Wendy, Poncho, Nicola, Sergio, Emilio! ¡Todos! El que gane, que gane el mejor ¡Qué bueno, Mau! ¡Qué bueno que haya trabajo! ¡Gracias a Dios! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias, gracias, eh! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!